Hasta que el 30 de mayo de 1967 se ala la venta en Buenos Aires 100 años de soledad, la que sólo en una semana agota una primera tirada de 8.000 ejemplares, simplemente por el boca a boca, ya que no tuvo ningún tipo de publicidad previa. Y más podemos establecer la siguiente cronología novelística. El Otoño del Patriarca en 1975, Crónica de una Muerte Anunciada en 1981. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. Café Literario de Colectivo Literario Tres Voces y el Secay, y con un gran homenajeado. Un gran homenajeado, como vos decís, nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, colombiano, como todos saben, autor de numerosas obras, y bueno, que fundó o creó junto a otros grandes escritores, entre ellos nuestro Julio Cortázar, esta corriente llamada El Realismo Mágico. Así que, disfrutando. En las próximas actividades, junto con Miguel y el colectivo Tres Voces, hemos acordado realizar un encuentro por mes. O sea que el próximo sería... El 3 de junio. El 3 de junio. El 3 de junio, la temática todavía no está definida, va a ser una sorpresa, así que bueno, los invitamos a que descubran cuál es esa sorpresa, cuál es ese autor que hemos elegido. ¿Qué puedo decir yo de este libro que no se haya dicho ya? Y simplemente, a mi humilde criterio, luego de haberla leído y peleído, opino que tiene tantas lecturas como lectores la hayan tomado en sus manos y hayan transitado sus capítulos. Uno, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomniente de hernida, le descubre infragante. Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón. Doctor Jorge Mercado, un difusor y amante de la cultura participando del Café Literario. Exactamente, bueno, disfrutando acá realmente de esto que está muy bien organizado y con gran entusiasmo por los chicos y por el grupo literario que lo conforma. Y homenajeando a un gran escritor. Realmente poder leer a García Márquez es una gran aventura intelectual y que difundan la obra de García Márquez y que promuevan su lectura, creo que es algo muy importante, sobre todo para los jóvenes o la gente que no ha podido leerlo, no ha tenido la oportunidad, poder leerlo es algo extraordinario. En la medida de sus posibilidades, lo vamos a ver en todos los Café Literario. A mí, lo que sea, lo importante es lo que están haciendo acá ustedes y cómo difunden estas obras. ¿Están participando los alumnos de la facultad? Y es algo difícil la participación porque es algo que es externo totalmente a las materias, no es técnico y nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es técnico. Entonces, bueno, por eso desde Compromiso Estudiantil y del Centro de Estudiantes es que tratamos de darle un auge a este tipo de encuentros donde el alma se puede deleitar con letras también. Así que, bueno, por supuesto que siempre están abiertas las puertas para que vengan todos los estudiantes, no solo de esta institución, sino también de las otras universidades y facultades. No, de nada, gracias.